Pues voy a la huelga porque estoy en contra de la reforma laboral, no va a crear más empleo, lo que crea es precariedad laboral y estamos totalmente en contra en lo que queremos es que todos los trabajadores y no trabajadores, jubilados, estudiantes se unan y consigamos parar esta reforma laboral que es injusta e innecesaria.